La Tuya Traigo una tuya para que te levante Traigo una tuya para que te levante Esta tuya está caliente, esta tuya está que arde Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Ábreme la puerta pero ábreme la puerta Ábreme la puerta porque si no te la rojo Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo Toma mi regalo y dame, dame, dame tú Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des un tramo Yo vine pa' que tú te digo ahorita Yo vine pa' que tú me des un tramo Ábreme la puerta pero ábreme la puerta Ábreme la puerta porque si no te la rojo Ábreme la puerta pero hazlo con orgullo Toma mi regalo y dame, dame, dame tú Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí 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 Vámonos caminando, caminando, yo me voy de aquí